El universo es maravilloso, se nos presenta desde su estructura a gran escala hasta la intimidad del átomo y la desnudez de su composición interna, lleno de misterios, lleno de enigmas. Algunos de nosotros quedamos cautivos por esos enigmas y empezamos a hacernos preguntas. ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿Cómo sucede? Científicos nos llaman y todos creen que somos unos genios. Puro 10 en la escuela, el que se sabe todas las fórmulas, el que le gusta lo más difícil. No, no es cierto. En realidad, a los científicos nos gusta el trabajo más fácil. Por eso, cuando estamos estudiando el universo, empezamos a hacer pequeñas particiones de su estudio. Biología, física, química, etcétera, todas las ciencias naturales, son el conjunto de preguntas y respuestas que nos hemos formulado para tratar de conocer un aspecto particular del universo y entender algunos de sus misterios. En física, estamos interesados en resumir y sintetizar todo el conocimiento en unos cuantos principios o leyes fundamentales y, a partir de ahí, tratar de dar explicación a todo lo que sucede y cuánto sucede en el universo. Los beneficios de proceder de esta manera, algunos son inmediatos. Bueno, si calentamos agua, podemos echar a andar una máquina o podemos encender un bombillo eléctrico si entendemos un poquito de cómo funciona la electricidad. Algunos otros, como por ejemplo, estudiar el origen de la materia, nos llevan a tener aparatos nuestros celulares que nos permiten la comunicación casi instantánea en cualquier lugar del mundo. Esos se tardaron más. Cuando uno estudia física, además de obviamente adquirir habilidades para el manejo de matemáticas básicas y matemáticas avanzadas, también nos encontramos con desarrollar algunas actividades. Por ejemplo, tenemos aquí la capacidad de manejar una computadora, la capacidad de aprender otros idiomas, la versatilidad de podernos comunicar con gente de otros lados, de otros lados del planeta, que como nosotros están interesados en resolver algunos de estos misterios del universo. Para hacerlo, tenemos herramientas con las que contamos, ya sea observaciones, ya sea experimentos, simulaciones en una computadora, incluso formulando teorías. Todos ellos son herramientas que nos sirven para ir develando estos famosos misterios del universo. Muchas veces la gente no entiende lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, dicen, eso era bien fácil, era nomás de estar ahí y entender mágicamente lo que estaba sucediendo. Nosotros, por ejemplo, tampoco nos hemos preocupado mucho por dar a conocer qué es el trabajo de un científico, pero sin lugar a dudas les puedo compartir que ese momento eureka, ese instante donde salió un cálculo o encontramos un experimento y nadie más en el mundo conoce ese resultado, es maravilloso. Ciertamente, hay algunas confusiones que también se tienen. El desarrollo científico muchas veces se confunde con el desarrollo tecnológico. Son cosas distintas, acuérdense, científicos nos gustan los principios. Desarrollo tecnológico, queremos un bien para nosotros. Y a veces querer el bien no necesariamente es tan bueno, porque como ustedes saben, el desarrollo tecnológico se ha desarrollado más bien en épocas bélicas, cuando hay algún interés militar detrás. Por ejemplo, es común encontrar la preocupación, esos científicos un día van a hacer una bomba que va a hacer estallar al mundo. Y bueno, hay que comentar dos cosas. Ni es cierto que sabemos armar bombas, ni nos interesa mucho. En realidad no hay muchos principios que uno pueda generar a partir de una idea de este tipo. Somos pocos científicos en México, entonces probablemente necesitemos todavía un número mayor antes de poder llegar a emprender proyectos de esta envergadura. Como les comentaba, los que estudiamos en esta disciplina, eventualmente nos volvemos ciudadanos del mundo, nos podemos comunicar con colegas de cualquier latitud que están interesados en los problemas del universo. Y es una actividad humana que es sumamente inclusiva. No importa la edad, no importa la identidad, lo que importa es que todos estamos dispuestos a sumar y a ser más grande cada vez el conocimiento de la humanidad. En estos tiempos también resulta interesarse preguntar, hay que preguntarnos, por ejemplo, habiendo problemas de contaminación ambiental, habiendo problemas sociales, de inseguridad, económicos a nivel global, ¿vale la pena todavía en estas instancias dedicarse a ser física? Bueno, si alguno de ustedes, tú, 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 están interesados en develar uno de estos misterios de la naturaleza, ya sea a través de las áreas duras en las cuales se cultiva la física o a través de estas ideas intermultitransdisciplinarias, por ejemplo, tenemos cosas como biofísica, como econofísica, donde tenemos que resolver problemas de otras ciencias a través del conocimiento que se genera precisamente en esta disciplina. Si a mí me lo preguntan, sin lugar a dudas yo les digo, estudia física. Aplausos 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 Gracias.